El domingo pasado, cuando mi papá predicó acerca de fieles, leales, dispuestos y disponibles, fue una predicación tremenda. El Señor, yo estoy seguro de que a todos nos habló, y vino como mucha claridad en nuestra mente de lo que es la fidelidad, lo que es la lealtad, lo que es la disposición y lo que es la disponibilidad. Y cuando mi papá me pidió que compartiera, el Señor me dio este título. Que dice así, fidelidad, lealtad, disposición y disponibilidad, principios que responden al sacrificio del Cordero. Y mi papá había dicho que los hijos de Sarbia eran fieles, pero no leales. Estaban dispuestos, pero no disponibles. Fieles para hacer cualquier cosa por su rey, pero no leales para buscar lo mejor para él. Dispuestos para ir donde el rey mandaba, pero no disponibles en los tiempos del rey. La fidelidad debe ir de la mano con la lealtad. No solo basta con cumplir el encargo asignado, sino también tener un corazón de quien encarga. Cumplir el mandato es también amar el corazón del que manda. La fidelidad es la responsabilidad frente al encargo. Pero la lealtad es cómo está mi corazón en agradecimiento y en espíritu quebrantado cuando hago el encargo. Entonces, frente a eso, mi papá terminó hablando de Salmos 51, 10 al 13. Y esto es lo que dice David. Y en Salmos 51, 16 y 17 dice, Sin embargo, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y vimos que los valientes de David eran fieles y leales, dispuestos y disponibles. Hombres que marcaron la historia de Israel, arriesgando sus vidas, sirviendo a tiempo y a destiempo. Corriendo por el encargo de forma inmediata, con responsabilidad, con urgencia e importancia. Los valientes de David eran personas que estaban totalmente con un corazón comprometido. Su corazón era el corazón de David. Pero el contexto de los valientes de David es el siguiente. Primero, Samuel, el profeta Samuel, unge a un hombre alto y apuesto como primer rey de Israel. Este primer rey se llama Saúl. Saúl, al comienzo, hace lo correcto delante de los ojos de Dios, lo que dice la palabra. Pero tenía un corazón fiel, pero no leal. Y desagrada a Dios. En este momento, el pueblo de Dios, quien le pertenece a Dios, queda en manos de un hombre que no obedece a Dios. Samuel levanta al primer rey de Israel, a Saúl. Pero Samuel primero se enfoca en su estatura para poder levantar bien la espada y que era apuesto, un líder. Sin embargo, él tenía un corazón fiel, pero no leal. Y desagrada a Dios. ¿En qué desagrada a Dios? Dios había decidido darle fin al pueblo de Amalek, quienes hicieron la vida imposible de Israel cuando estaban saliendo de Egipto. Entonces, el profeta Samuel le da un encargo a Saúl. El pueblo de Israel fue asediado por los amalecitas cuando ellos iban saliendo de Egipto. Cuando Dios estaba trayendo libertad de la esclavitud al pueblo de Israel, se levantaron los amalecitas y atacaron al pueblo de Israel. Entonces, Dios, después de varios años, dice, es el momento de saldar cuentas. Entonces, le da un encargo a Saúl. Y Samuel le dice lo siguiente a Saúl. Dice así la palabra en 1 Samuel 15, del 2 al 3. Esto es lo que el Señor de los Ejércitos Celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros. Samuel le dio un encargo a Saúl. Destruye a los amalecitas. Sin embargo, Saúl no fue leal ni obediente. La palabra en 1 Samuel 15, 9, dice así. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Gag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Saúl, el rey de Israel, no fue fiel y no fue leal y no tuvo un corazón obediente con lo que Dios le había dicho. Él tenía que destruir a los amalecitas. Pero no tan solo no lo destruyó por completo, él también se quedó con lo mejor y también con todo lo que le atrajo. Y lo que le sobraba, eso le dio de ofrenda a Dios. Ese no era el corazón que Dios quería para un rey de su pueblo. Entonces, él tuvo un grave problema. Lo primero, guardó para sí lo primero. Guardó para sí lo mejor y no para Dios. Entonces, la palabra dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto ha rechazado el mandato del Señor, él te ha rechazado como rey. Y esta es la misma palabra que dice David en Salmo 51. David dice lo siguiente, lo que habíamos leído al inicio. Dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no te desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Y es lo mismo que Samuel le dice a Saúl, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. El contexto de una nación que se iba en picada. La cabeza, que en este caso era Saúl, había desobedecido. Y Dios había determinado en su corazón rechazarlo. ¿Por qué? Porque no era fiel, no era leal, no estaba dispuesto y no estaba disponible. Amalek, quien debía derrotar a Saúl a los amalecitas. Amalek representa todo lo que viene a robar, matar y destruir. Amalek representa lo que nuestro corazón debe dejar. Tanto ídolos, pecados, lo que nos tiene aprisionados. Vemos dos aspectos importantes en esta historia. El primero es el egoísmo de Saúl. Porque él buscó primero el dame antes que el trátame. Él primero buscó los beneficios antes que la obediencia. Y él buscó los beneficios que no eran de Dios, que lo sacaron del propósito, de su reinado. Y el segundo tema que podemos ver acá es un encargo. Todos tenemos un encargo en la vida. Tanto tú como yo, o un propósito. Entonces, eso tiene que ir relacionado con nuestras decisiones del día a día. En el caso de Saúl, no estuvo dispuesto a obedecer. No estuvo dispuesto a obedecer a Cristo en un corazón de sujeción. Él prefirió los beneficios que no vienen de Dios y el resultado fue que fue sacado del propósito. Los valientes de David no siempre fueron valientes y no siempre fueron dispuestos y disponibles. Es más, eran personas errantes que un día cruzaron su camino con David. Nosotros el domingo pasado aprendimos que los valientes de David eran hombres tremendos. Uno derrotó a todo un ejército. Eran gente única. Pero ellos no siempre fueron así. Ellos no siempre fueron valientes. Ellos no siempre fueron los mejores. Ellos tuvieron que vivir un proceso. En ese proceso ellos tomaron la decisión en su corazón de ser fieles, leales, dispuestos y disponibles. Por eso la palabra en 1 Samuel 22, 1, 2 dice así. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros. ¿Quiénes? Los valientes. Hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Otra versión, la reina Valeria dice, hombres que estaban afligidos en su espíritu. ¿Quiénes son los inicialmente que eran los valientes de David? Gente como tú y como yo. Con problemas, endeudados, errantes, con miedo, timoratos. No tenían nada de valentía en su corazón. Por eso la palabra en 1 Samuel 23, 3, 4 dice así. Entonces David consultó a Jehová, iré a atacar a estos filisteos. Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keilah. Pero los que estaban con David le dijeron, ¿quiénes? Los que se iban a transformar en valientes de David. Le dijeron, mira, nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuántos más íbamos a Keilah contra el ejército de los filisteos? Los valientes de David no siempre fueron valientes. Era gente común y corriente. Solamente que en su corazón decidieron honrar a Cristo. La pregunta es, ¿qué pasó con estos hombres para convertirse en los famosos valientes de David? La respuesta está acá. Es la transferencia espiritual de David sobre sus valientes. Hay un principio bíblico que es, para ser un buen primero, tienes que aprender a ser un buen segundo. Y la palabra en 1 Samuel 22, 14 dice así. ¿Por qué han conspirado contra mí tú y ese hijo de Isaí? Le preguntó Saúl. ¿Por qué le diste alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué lo instigaste a matarme como está tratando de hacer hoy mismo? Pero Señor respondió a Imelec. ¿Hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como su yerno David? ¿Hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como su yerno David? Él es el capitán de su escolta y un miembro altamente honrado de su casa. David siempre fue fiel, leal, dispuesto y disponible. Por eso sus valientes fueron fieles y leales, dispuestos y disponibles. Hubo una transferencia espiritual. Ellos entendieron el corazón de David y se sumaron a ese corazón. Por eso la palabra dice así. Dice en Gálatas 6, 7. No se engañen o no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Quien siembra lealtad, fidelidad, disposición y disponibilidad, para así cosecha lealtad, fidelidad, disposición y disponibilidad. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de elegir ser fieles y leales, dispuestos y disponibles como lo hicieron los valientes de David. El modelo de Jesús con el Padre fue ser fiel, leal, dispuesto y disponible. Por eso Él ha cosechado a los apóstoles y a los valientes de David espirituales. Y esos son tú y yo. Por eso la palabra dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús acá viene a traer una representación. ¿Por qué? Porque cuando Samuel le dice a Saúl, Como tú rechazaste al Señor, ahora el Señor te ha rechazado. Y siguiendo ese capítulo dice así, la palabra. Hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Eso es lo que le dice el profeta Samuel a Saúl cuando comete el error. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer porque no es humano para que cambie de parecer. Lo interesante acá es que Saúl, cuando recibe esa palabra profética acerca de Samuel, Samuel no se refería acerca de David, ni tampoco de Salomón. Hablaba de uno mayor. Hablaba de aquel que ni siquiera el profeta Juan el Bautista era digno de abrir sus sandalias. Hablaba de la simiente de David, de Jesucristo. Entonces cuando nosotros entendemos la palabra del domingo pasado, no tenemos ninguna excusa. Porque el reinado de David representa el reinado de Jesucristo. Hoy en día. Por eso la palabra dice, Hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer porque no es humano para que cambie de parecer. Hablaba de Jesucristo. Hablaba de la simiente de David. Entonces esto tiene un mayor impacto sobre nuestras vidas. Porque tanto David como Jesucristo tenían el destino de ser rey. Pero no tenían un ejército. Sino que tenían gente amargada, endeudada, rechazados, oprimidos y pecadores. Pero decidieron convertirse en valientes. Nuestro encargo es ser agentes que traen el reino de Dios a tiempo y a destiempo. El último mensaje de Jesucristo a los discípulos fue lo relativo al reino de Dios. Eso dice la palabra. Entonces acá tenemos un tema importante. Es que David tiene una dualidad espiritual con Jesucristo. Porque así como David tuvo valientes, Jesucristo también necesita tener valientes. Gente como tú y como yo, dispuestos, disponibles, fieles y leales al encargo. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de ser fieles y leales, dispuestos y disponibles? ¿Por qué Dios demanda de nosotros tan importantemente tener este corazón? Y todo parte en Éxodo 3.14. Cuando el Señor se revela a Moisés, se las alza al diente y le dice, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y yo soy el que soy, se traduce como yo fui, yo fui, yo soy y yo seré. De generación en generación. El que está haciéndose presente, descendiendo en la situación del hombre para liberar y transformar de la esclavitud a la libertad. Entonces, cuando el Señor quiere invadir con su reino en la tierra, Él siempre lo que quiere hacer es entrar en la situación del hombre y liberar y transformar de la esclavitud a la libertad. Y en Éxodo 19.6 ocurre algo importante. A esto se le denomina el pacto de Sinaí. ¿Y qué tiene que ver esto? Cuando antiguamente los pueblos eran subyugados por la esclavitud, se le decía que tenían la soberanía de esclavitud. Pero cuando después de 430 años el Señor elige sacar a Israel de Egipto, Él, en el monte Sinaí, le hace un nuevo pacto de soberanía a Israel. Ya no tendrán un pacto de esclavitud. Ahora tendrán un pacto de libertad. ¿Y qué fue el encargo que Dios le dio a Moisés? Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. En el caso de Moisés tenía este encargo. En el caso de David y sus valientes, David tenía el encargo de ser rey, de traer el arca del pacto, era quien iba a restaurar el tabernáculo, quien de su simiente vendría un libertador. En el caso de otro hombre, como Gedeón, que destruyó a los amalecitas solamente con 300 personas, tenía también ese encargo. Por eso la palabra dice en jueces 720, cuando las tres compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sostenieron las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron la espada del Señor y de Gedeón. Siempre cuando Dios va a tomar su reino y va a derramarlo sobre la tierra, siempre necesita buscar gente fiel y leal, como David, como Moisés, como Gedeón. Por eso la palabra dice así, cuando Dios le habla al rey Asa, los ojos del Señor recorren la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón totalmente comprometido con Él. Por eso en Lucas 1.28, cuando se revela el ángel, a María le dice, bendita eres entre todas las mujeres, porque los ojos de Jehová recorrieron toda la tierra buscando y para fortalecer a quien tenía un corazón totalmente comprometido con Él. Por eso la palabra dice en Mateo 6.24, cuando Dios en su amor, en su bondad, misericordia y gracia, decide actuar en medio del caos y traer el reino de Dios, entonces necesita gente fiel, leal, dispuesta y disponible para traer aquella luz admirable. Para traer aquella luz admirable. Entonces Moisés tenía un encargo. Ustedes serán mi reino, sacerdotes, mi nación santa. Ese era el encargo de Moisés. David también tenía su encargo. Pero ¿a quién se le confiere el encargo? A los que tienen un corazón totalmente comprometido con Él. Así como los valientes de David cruzaron su mirada con David, nosotros cruzamos nuestra mirada con Cristo. Y el mayor ejemplo de quien es fiel, leal y dispuesto y disponible es uno, Jesucristo. Entonces hoy en día estamos siendo confrontados porque la fielidad, la lealtad, la disposición y la disponibilidad no tiene que ver conmigo. Tiene que ver en qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Dios nos da un encargo. Traer el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Pero el reino de Dios tiene ciertas características. Y hay cuatro características importantes que tiene el reino de Dios y la única forma de que nosotros podamos vivir esas características es siendo fieles, leales, dispuestos y disponibles. ¿Y cuáles son esas? La primera, el sentido del inmediato. El reino de Dios tiene el sentido del inmediato. Por eso es tan importante ser fiel, leal, dispuesto y disponible. Marcos 1, del 16 al 20, dice así. Jesús los llamó. Vengan, síganme. Y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Enseguida. De inmediato. Un poco más adelante, por la rilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, en una barca, reparando las redes. Los llamó de inmediato. Y ellos también lo siguieron. Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Lo primero es que los discípulos seguían a Jesús de inmediato. Y lo segundo es que Jesús llamaba a sus discípulos de inmediato. El reino de los cielos tiene el sentido del inmediato. Por eso es tan importante ser fieles, leales, dispuestos y disponibles. Porque solamente una persona fiel, leal, dispuesta y disponible tiene el sentido de inmediato en su ADN. El segundo punto. Sentido de responsabilidad. Jesús dice así, en Juan 17.2. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Esto es interesante. Porque acá vemos dos elementos importantes. El primero es que Dios le confiere un poder a Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo? Los protegí con el poder del nombre que me diste. Y lo segundo, los cuidé para que ni uno solo se perdiera. El sentido de la responsabilidad. Solamente una persona fiel, leal, dispuesta y disponible tiene el sentido de la responsabilidad. Y el sentido de la responsabilidad es el sentido del reino de Dios. Por eso es tan importante cuando nosotros vemos Elías y Eliseo, lo dejaron todo. Pedro lo dejó todo. Toda la gente que vemos en la Biblia es gente que tenía el sentido de la urgencia, el sentido del inmediato, el sentido de la responsabilidad, el estar totalmente comprometidos con Dios. Por eso la Biblia dice, los ojos de Jehová recordan la tierra y solamente fortalece a quienes están totalmente comprometidos con Él. Fidelidad, lealtad, disposición y disponibilidad son principios que responden al sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Con qué corazón yo agradezco lo que Jesús hizo en la cruz por mí? ¿Con un corazón que no es leal, que no es fiel? ¿Con un corazón que no es dispuesto ni disponible? ¿Con un corazón que busca el propio beneficio como Saúl? ¿O con un corazón fiel, leal, dispuesto y disponible como Jesucristo? Que se despojó de su condición. Que dejó todo y vino a cumplir el encargo acá en la tierra. Y ese mismo encargo los transfirió a los apóstoles y a todos nosotros. Sentido de la responsabilidad. El ser constante, el ser perseverante. No dejar las cosas a media, es seguir. Es ser fiel en el encargo. Siempre con la mirada en el propósito. Por eso la palabra en Hebreos 12, 3, dice Pues consideren aquel que padeció tanta oposición delante de los pecadores para que no se cansen ni pierdan ánimo. Pues consideremos aquel, a Jesucristo, que padeció tanta oposición delante de los pecadores para que no nos cansemos ni perdamos el ánimo. Para que entengamos el sentido del inmediato. Para que entengamos el sentido de la responsabilidad. Tres. El sentido de la urgencia y la importancia. Dice la palabra en Mateo 13 a 14. Oyendo Jesús. ¿Qué pasó acá? Juan, el bautista, Él tuvo el ministerio del juicio. Jesús llegó con el ministerio de la gracia. Juan preparó el camino de Jesucristo. Jesucristo vino y trajo el reino de Dios. Pero resulta de que Juan fue degollado. Y cuando Juan fue degollado, Jesús, yo creo, no sé, que el corazón de Jesús se conflictuó. Porque eso quería decir de que se acercaba a su hora. Y a pesar de ser completamente Dios, también era completamente hombre. Entonces, cuando Jesús oyó que Juan había sido degollado, es decir, que se acercaba a su hora, dice la palabra, oyéndolo Jesús, se apartó de allí, en una barca, a un lugar desierto, y apartado. Jesús escuchó eso y se fue lejos. Él quería estar solo. Era un momento difícil para Él. Su corazón estaba conflictuado. Era un momento en donde Él sabía de que Juan había sido degollado. Ya se acercaba a su hora. Su cercano, Juan el Bautista, quien lo había bautizado, ya había sido degollado, ya había terminado. Era el momento de que Jesús, el ministerio de Jesús, crezca. Pero no tan solo en prodigios, sanidades, en portentos, sino que el ministerio de Jesús crezca en salvación. Entonces, en ese momento, oyéndolo Jesús, se apartó de allí, en una barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. Él quería estar solo. La gente aún así lo siguió. Y esto es lo interesante. Y saliendo Jesús, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El corazón de Jesús fue poner primero a las personas antes que a su propio corazón. fiel, leal, dispuesto y disponible al encargo del Padre. Interesante. Cuarto y último principio. Dice así, sentido de la santidad. Primera de Crónicas 16, 41, 43. El reino de Dios tiene el sentido de la santidad y solamente aquellos que son fieles, leales, dispuestos y disponibles viven este sentido. Primera de Crónicas 16, 41, 43. Dice, estos mismos hombres justos cantaban alabanzas. El contexto, ¿cuál es el contexto? Estaba el arco del pacto, Antiguo Testamento, y David había restaurado el tabernáculo de David. Había restaurado la adoración al Señor. Estaba el arca. Pero, ¿quiénes eran ellos que estaban frente al arca? ¿Quiénes eran? Y acá dice la palabra. Estos mismos hombres justos cantaban alabanzas, no con instrumentos musicales, ni con panderos, ni panderetas, ni con trompetas curvas, ni con símbolos resonantes, sino con boca agradable y con oración pura y perfecta, con rectitud e integridad ante Yahvé. Dios de los ejércitos, Señor de Israel, Señor de los cielos. Solamente con boca agradable y con acción pura y perfecta, con rectitud e integridad. Esa es una característica del reino de Dios en la tierra. El sentido de lo inmediato, no al último, sino lo primero. El sentido de la responsabilidad, independiente de las situaciones, mantenerse perseverante. El sentido de la importancia y la urgencia. Y el sentido de la santidad. son temas importantes. ¿Qué pasa en los músicos? Sin embargo, el encargo que comenzó con Moisés a ser una nación santa, implicaba sí o sí una irrupción del reino de Dios. Y mi pregunta es, ¿hay uno más fiel para cumplir ese encargo? ¿Hay uno más leal y dispuesto al encargo que Dios le dio a Moisés a ser una nación santa? ¿Hay uno que está dispuesto a despojarse de su condición para cumplir el encargo de hacer una nación santa? Como vimos, solo uno. Y ese es el único digno de recibir la gloria. Solo uno estaba dispuesto y disponible, fiel y leal para hacer el encargo que Dios le dio a Moisés a hacer un pacto de libertad en vez de un pacto de esclavitud. Solo uno estuvo dispuesto en la historia para hacer ese pacto de libertad sobre ti y sobre mí. Y Él siembra hacia nosotros fielidad, lealtad, disponibilidad y disposición. Por eso la palabra en Apocalipsis dice lo siguiente, y esto es sumamente interesante. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo. Porque tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua, lengua y nación. Y acá, ¿qué pasa? Se cumple el encargo que Dios le dio a Moisés. Y has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Todo termina con Jesucristo. Solo uno fue fiel, leal, dispuesto y disponible para abrir el libro de los siete sellos. Solo uno fue fiel y leal, dispuesto y disponible para concretar el encargo. Y has transformado en un reino de sacerdotes. El mismo encargo que sale en Éxodo 19.3 que dice, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y mi nación santa. En Jesús fue transformado. Nuestra vida en un reino de sacerdocio. Y ese reino de sacerdotes son los valientes de Jesús. Aquella gente dispuesta, disponible, aquella gente que fue en su momento timorata, aquella gente que en su momento no estuvo dispuesta y no estuvo disponible, no estuvo ni fiel ni no estuvo leal. Pero como dice la palabra, Dios hace llover a tiempo y a destiempo. Eso quiere decir que el reino de Dios es a tiempo y a destiempo. En todo momento, en toda circunstancia, en todo ir y venir de la vida. Por eso es tan importante la fielidad, la lealtad, la disposición y la disponibilidad. ¿Tiene que ver con nuestro pastor principal? Claro que tiene que ver. Porque los valientes de David se empaparon del corazón de David. Y uno para cumplir el encargo tiene que empaparse del corazón quien da el encargo. Sin embargo, sobre el pastor principal hay otro pastor mayor. Y ese pastor mayor es Jesucristo, el hijo de David, que fue fiel, leal, dispuesto y punible hasta el último segundo. Hasta gritar consumado es. Consumado es significa el encargo el encargo ha sido terminado con perfección. El encargo ha sido encubierto con perfección. Padre, el encargo que me has dado lo he cumplido fiel y leal, dispuesto y disponible. Porque he transformado a un reino de sacerdotes para ti, Dios. y ellos van a reinar sobre la tierra con mi reino. Aleluya. Aleluya. Solo uno, Dios. Solo uno. Pónganse de pie, hermanos. Oh, Jesús. Estos son principios que abrazaron tus apóstoles. Estos son principios que abrazaron hombres claves en la historia. Estos son principios que queremos abrazar nosotros. Queremos ser como Jesús. Queremos ser tus discípulos con todas tus letras. no solamente una parte, sino en todo sentido. Venga a tu reino, Dios. Venga a tu reino, Dios. Venga a tu reino, Dios. Amén, Señor.